La rodilla es la articulación que permite esa bisagra, permite agacharse, flectar e impulsar al cuerpo, por lo cual es de suma importancia para la realización de la mayoría de los deportes que predomina el ser inferior. La rodilla tiene cuatro ligamentos, el medial, el lateral y dos ligamentos que se encuentran dentro de la rodilla, uno es el cruzado anterior y otro el cruzado posterior. La lesión del ligamento cruzado anterior es la lesión más grave que puede ocurrir en la rodilla porque no cicatrizan y requieren un tratamiento quirúrgico. Normalmente este ligamento falla con un pivot cuando la rodilla queda fija y hay una hiperextensión de la rodilla, entonces gira y si excede ese movimiento va a haber una lesión. Puede fallar por una hiperextensión o una lesión combinada con el ligamento medial, un giro y una torsión. Hacer un gesto deportivo que conlleve una desaceleración, un giro o una torsión, la rodilla va a fallar y va a lesionar la otra estructura. La lesión del ligamento cruzado anterior requiere un tratamiento quirúrgico para lo cual tengo distintas técnicas. Es decir, si perdí el ligamento tengo que reemplazarlo por otra estructura, la cual la puedo obtener de su rodilla. Acá tenemos la rótula y el tendón rotuleo, saco un segmento del tendón rotuleano y lo ubico en el ligamento original. Esa técnica se llama hueso-tendón-hueso y es la más tradicional a nivel mundial para los futbolistas profesionales. Existen otras dos técnicas, de tendones que se sacan detrás de la rodilla, que es el semitendinoso y el recto anterior, y también una técnica que está muy en boga, que es la utilización de injertos de donante, en la cual el tejido lo reemplaza de otra persona y tiene un menor daño para la persona. La reconstrucción de un ligamento cruzado anterior tiene cuatro etapas. La primera es la post-operatoria inmediata, en la cual básicamente el quinesiólogo tiene que hacerse cargo de todos los problemas derivados del acto quirúrgico. Los cuidados básicamente son aprender a caminar adecuadamente, mejorar la extensión de la rodilla, tener entre 90 y 110 grados de flexión de la articulación y controlar edema de la pierna, dolor en la pierna y el hematoma secundario que se produce inmediatamente el acto quirúrgico. Esta etapa aproximadamente dura un mes. Inmediatamente nos ponemos a recuperar una serie de funciones de la articulación de la rodilla. Subimos al paciente a la bicicleta, lo hacemos caminar en una correa sin fin, en un en un treadmill, hasta el segundo mes aproximadamente. Una vez que tenemos buena movilidad, nos sometemos a una serie de movimientos vinculados a la actividad deportiva del individuo. Lo hacemos pegarle al balón, desplazarse en zigzag, lo hacemos desplazarse a un lado y al otro, etapa que está aproximadamente entre el segundo y el cuarto mes. Y luego, este individuo que ha logrado restablecer el máximo de su valencia física, lo llevamos a una cancha deportiva para reproducir, repetir el gesto deportivo en el cual el individuo se va a desenvolver. Es decir, ya no se usa una pelota más liviana, sino que se usa una pelota de fútbol y en el cual se le reproducen una serie de eventos a los cuales él se va a ver enfrentado con esta reconstrucción del ligamento cruzado anterior. De tal forma que, al cabo de seis meses, el individuo pueda ser capaz de enfrentar una actividad física sin ningún problema y sin ninguna dificultad para su nuevo ligamento.